Y como innecesario fue calificado el decreto 0084 emitido por la Alcaldía del municipio de Arauca en el que se prohíben las 24 horas el parrillero masculino y femenino. La comunidad dice que estas medidas blindan es a las autoridades. La Alcaldía de Arauca mediante decreto número 0084 del 2017 prohibió el parrillero en motocicletas tanto masculino como femenino. Esta medida es calificada por los motociclistas como una medida extrema debido a que la mayoría de personas se movilizan en Arauca es en este tipo de vehículo. Se prohíbe el transporte de parrillero masculino y femenino en toda clase de motocicletas a partir de las 6 de la tarde del día martes 26 de septiembre hasta las 5 de la mañana del día martes 3 de octubre del 2017. Solo se permitirá el transporte de parrilleros para los miembros de las Fuerzas Militarias de Policía Nacional, Policía de Tránsito y Cuerpos de Socorro. De igual manera la transgresión a esta medida pues obviamente acarreará sanciones de acuerdo al Código Nacional de Tránsito. Noticias La Lupa Araucana salió a las calles a consultar a los motociclistas sobre el decreto de la Administración Municipal de la Prohibición del Parrillero en moto y vean lo que respondieron. Bueno la medida como tal la he venido conociendo por los medios de comunicación pero la verdad es que no me parece muy aceptada la cuestión de prohibir el parrillero porque para la población pobre humilde que somos los que utilizamos este medio de transporte pues nos joden porque realmente uno no puede salir a hacer sus diligencias porque uno siempre tiene que cargar un acompañante y uno transporta a la mujer, el hijo y eso pues yo no lo veo con buenos ojos porque en resumidas cuentas yo no veo que es lo que están protegiendo ahí. Y otra cuestión, la verdad es que mira uno que la policía de tránsito a por sí que viene atropellando a la gente y ahorita con ese papayazo que le dan pues sigue dando un banquete con la población que nada tiene que ver con este conflicto. Para muchos es un decreto incómodo porque muchas personas transportan a sus familias en sus motocicletas. Se siente en la comunidad o uno como motociclista incómodo en caso mío de que después de las seis tengo que recoger a mi esposa y no pueda transportarla. De pronto se prohíba el parrillero hombre por la situación que está viviendo en este momento en el municipio pero debiera ser prohibir el parrillero solamente para el caso de los hombres. Con este decreto están perjudicando a muchas personas con esta restricción y no están de acuerdo con esta medida que ha tomado la administración municipal. Pues yo lo veo como perjudicando a la población porque hay personas que estudian de noche, que tienen los papás que llevan a sus hijos a la universidad, a colegios. Entonces, ¿qué van a hacer ellos en una restricción como la que están haciendo? No estoy de acuerdo. Porque mucha gente se necesita el servicio de noche para ir a llevar a sus hijos a los colegios. Hay personas que trabajan de noche y necesitan también quien la transporte. Para el político de Arauca, Jairo Nieves, el alcalde se equivocó a sacar este decreto y se espera que lo revoque en las próximas horas. Eso es una cuestión de que el alcalde tuvo una pequeña equivocación o grande equivocación, digámosla, porque es que esto cuarta el libre ejercicio de tránsito de los ciudadanos y más recae en la comunidad pobre, en la gente que tiene una motico para desplazarle con su esposa o para cargar sus hijos al colegio o llevarlos al trabajo. Lo que se pudo analizar con este decreto es que la mayoría de los motorizados en Arauca no están de acuerdo porque estarían perjudicando a muchas personas debido a que este tipo de vehículo es el transporte diario de sus familias.